Hola que tal buenas noches Perdón por no subir videos En esta ocasión vamos a ver Que es la Rueda de camelo Como funciona, aqui tengo cargada Bueno antes vamos a explicar rápidamente Que es la rueda de camelo La rueda de camelo Es cuando tu Armonizas una mezcla Osea cuando las canciones van en la misma Armonia Pues entonces vamos a Tenemos esta Y tenemos Aqui no tengo cargada Todavia vamos a cargarla No esta nada Tampoco Es que Tengo ultimamente un relajo aqui No esta no, ya las conozco Por eso sirve Escuchar la musica Antes de irla a tocar Porque A ver si ya conoces la musica Y sabes que Que musica se parece Creo que si despues esta No esta No 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 Es que muy bien No esta no Y esta tampoco Si Si Creo que esta se parece Si Porque empieza con Que Nos vamos a hacer una mezcla rapida Ehh Vamos A darle Que Me Estas escuchando A DJ Chipilin ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar hacia la para que se den cuenta de cómo sin sincronizarla se parecía con la sala ¡Gracias! 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 Bueno... esta fue la mezcla en la armoria pero también se puede hacer de las dos maneras, o sea sincronizarla, vamos a ver que tal nos quiere sincronizar, vamos a adelantar lista la 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 Bueno, este fue el video del día. Gracias.